Música Este error significa que hay contacto de seguridad abierto para solucionar este error vamos al parámetro número 73 y lo colocamos en 00 este error nos va a aparecer si no tenemos conectada la fotocelula para corregir este error nos vamos al parámetro número 51 y lo colocamos en 00 y luego de esto presionamos test y nos aparecerá 00 esto quiere decir que ya podemos mandar a grabar un recorrido para grabar el recorrido tenemos presionado la tecla program por 4 segundos hasta que nos aparezca APT- luego presionamos la tecla program y empieza a grabar recorrido nos apareció un error NOT2 esto significa que nos falta un motor para solucionar este error nos vamos al parámetro número 70 que ya viene configurado para dos motores lo colocamos en 01 que es para un solo motor volvemos a grabar recorrido con la tecla program tenemos presionado por 4 segundos hasta que nos aparezca APT- luego presionamos program y empieza a grabar recorrido y y y Gracias por ver el video.